El performance es un vehículo que hace presente un cuerpo imaginado, una ausencia, un fantasma. La obra de Alfonso Suárez nace de los contextos populares y de los íconos religiosos. Visitas y apariciones es un homenaje a José Gregorio Hernández, un médico, un artista, en donde confundo las apariciones reales con las irreales. José Gregorio es un personaje supremamente especial. No es que yo le quiera inculcar, crean en José Gregorio. Visitas y apariciones toma la decisión de viajar a Bogotá para el Salón Nacional. Consistió en un gran huacal de 1,80 x 80 de ancho, que enviaba a Bogotá aromatizado y sellado, con improntas de José Gregorio Hernández, con tiquetes de aduana de pasajes, con mensajes, estampillas, algodones, jeringuillas esterilizadas, luz negra y aromatizado. Cuando ese huacal llegó al Nacional, me llamaron, que era una incógnita, porque había un aroma que estaba esparciendo todo el espacio y todo el mundo estaba con curiosidad, que querían abrir el huacal. Yo me introduje en el huacal antes de que el jurado llegara. Abrieron y la gran sorpresa que apareció José Gregorio Hernández en vivo y en directo. El arte es para todo. Y con este tipo de trabajos que yo hago, totalmente populares, en especial José Gregorio Hernández, si no lo exteriorizo, no es urbano, pierde totalmente la obra. Para mí el performance es vida. Nada más. La obra de José Gregorio en particular es muy interesante únicamente si se mira en la profundidad de la implicación que tiene como su cuestionamiento cultural y social, ¿no? No mirado como una forma de curiosidad llevada a un museo, como ¡ay, mira, eso es iconografía popular! ¡Qué interesante! Ese rótulo de arte popular pienso que obstaculiza una mirada un poquito más consciente de los procesos sociales que puede llegar a implicar una práctica artística y en particular la de Alfonso. Desde 1997, el Festival de Performance de Cali reúne a actores, performers, artistas, curadores y curiosos, colombianos y extranjeros. Hecho con más talento y esfuerzo que con recursos económicos, el festival se ha consolidado con el tiempo gracias a sus organizadores, el colectivo artístico Elena Producciones. El festival tiene primero como una semana que es teórica donde se dictan conferencias o se hace homenaje, digamos en el cuarto festival se hizo un homenaje a Jairo Pinilla que dentro como las películas, en el segundo conferencias, en el primero no hubo una mesa redonda, después siempre hay como una parte teórica y después el día de las acciones es un día no más, es todo el día, de 8 de la mañana a la hora que se acabe. El festival dura más o menos una o dos semanas, entre lo teórico y lo práctico. El proceso de selección, primero hay unos invitados, como a nivel nacional y regional también, y hay una convocatoria abierta que siempre se deja como cuatro o cinco meses antes, las personas mandan sus trabajos, de ahí en Bogotá se escogen como unos ciertos curadores y de ahí se seleccionan las personas que quedan como dentro de la muestra. Para el quinto festival nosotros involucramos como a los colegios, fuimos a dar conferencias sobre performance y sobre el festival de performance, de qué se trataba, como a contar un poco o educar un poco como al público también, y los invitamos al festival, entonces hubo mucho público estudiante de colegios, de universidades que pronto antes no venían. Al principio eran solamente los artistas, el círculo del arte, muy limitado, pero ahora ya es como una feria. Ya no solamente el festival, digamos, es mucho más grande y abarca muchos más espacios, no solamente se queda aquí en Atertulia o como fue en el principio, que fue en el Museo Huelcon, que era un billar, sino que ahora ya se exponen obras de artistas colombianos reconocidos, se hacen talleres, los artistas pueden hacer talleres, conferencias sobre performance, sobre el cuerpo. Cuando empezamos a traer artistas internacionales, pues ya es como darle la posibilidad a los estudiantes de aquí de la Universidad de Artes que conozcan a los artistas que han estudiado en los libros, que tengan la posibilidad de acercarse un poco y hablar con ellos más directamente, de conocer su obra. A pesar de ser un evento desconocido y con poco apoyo en Colombia, el veterano artista Piero Pinocelli, uno de los precursores del performance en el mundo, estuvo en Cali y presentó su obra más escalofriante. Seguir. Gracias por ver el video.